Jesús, en el Evangelio que acabamos de programar, pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y levanta la respuesta de lo que piensa la gente, y después le pregunta a ustedes, ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro le responde, ¿Quién dice que soy yo? Para comprender quién es Jesús, por lo tanto, necesitamos estar en comunión con la cruz, porque la cruz vive en todo santo. Para comprender a Jesús y vivir en Jesús, necesitamos ir a la luz. Y el mundo de hoy, por el egoísmo, que es la luz social, el placer, el poder, el afán, por el materialismo, que es buscar las cosas de reino solamente. El mundo se va alejando del sufrimiento de la cruz, porque la cruz significa sufrimiento, dolor. Por lo tanto, por el egoísmo, el materialismo. El mundo va buscando una vida más cómodo, sin ese sentido de sacrificio, sin ese sentido de donar para lo demás, sino solamente la comunidad, el placer, el estar humano, que es el dinero, el placer, el poder humano. Y también, a nivel religioso, no ser religioso, no ser religioso, no ser religioso. Ahí existe, actualmente, una teología, que se llama, quiere decir, un modo de comprender a Dios, la teología, que es cómo comprender a Dios. O sea, hay una teología, una comprensión de Dios, que se llama teología de la próxima. Es decir, el teología de Dios, como el que nos da propiedad, como el que nos cita todos los dolores, que nos da propiedades, 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 que es el Dios, que nos da propiedades, 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 que nos da propiedades. Y eso, lo vemos en predicadores no patrónicos, pero también patrónicos. Y hace mucho tiempo, hay predicadores de este año, con unos acciones de grandes iglesias, con ideas de dickles, y en Такarónicos, y en el próximo mundo de los designios, el próximo sueldo todo,"", etc., se van a sacar a la zombie, porque hay basketball, los services de dentro, y el próximo sueldo todo que cargas, como la doctrina del cómado, esa libertad, esa libertad, y pueden compartir, ahí existe la Definitely area, de predicación pero Jesús nos dice hoy el que quiera venir conmigo que renuncie a ti mismo que cargue con su cruz y me siga eso es lo que dice Jesús hoy y San Pablo va diciendo si lo pede conmigo en la cruz no justificando no me trae nada más sea maldito Dios como creí que me enseñan a Cristo como el verdadero de Cristo y si me encontré en toda esa teoría de la cruz de la vida todas esas personas que viven en esa teoría de ese dios si incluso al final esas personas como también las personas que viven en el margen de la vida en el egoísmo en el placer en el poder va ganado al poder al mamá al dinero con la madre mismo al vital. Siempre se va a meter en mi vital, que no haga su rico, que voy a hacer lo que quiera, voy a buscar todos los paseres que me gustan, darme gusto al cuerpo, a la carne, voy a hacer todo lo que quiera, el poder, la alma, o un Dios de la prosperidad, que tiene todos los dolores, que tiene todo lo que lo quiera, pero al final incluso de esas personas, de ese comportamiento, de esa teoría, siempre se va a meter en su sentido porque significa que uno que tiene poder poder del mundo, poder poder de la nación, poder poder de la nación, poder 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 dinero, poder poder económico, no va a estar feliz, no va a estar feliz de la realidad sube. O uno que ha de nuestros placeres de la vida, de ese borracho, de ese borracho, de ese orgullo, es lo que tiene que estar con mujeres como hombres, como hombres de la baraja, en la vida normales. El sufrimiento, el dolor, siempre se va a volar y va a pasar siempre en esas personas, en esas ilusiones, en esos poderes. Es decir, por lo tanto, humanos por eso Jesús dice la verdad el que quiera vivir conmigo el que quiera vivir en la ventana que renuncie a su hijo, a su hijo a su hijo que cambie con su cruz que no le fue cruz y que la cruz como tanto en la vida es significado el sufrimiento, podemos decir de derrota o de la cruz era el mayor castigo que le podían dar a la humanidad y la luz como les he dicho significa la derrota el sufrimiento que era el viejo era el enfermo el problema del enfermedad de la nación el problema del patrimonio el sistema para todos los hijos que comenzarían a un niño regresando a un niño más estudió lo que se vuelve lo que se los pida la cruz significa la derrota pero ahí en la derrota encontramos la fuerza de Cristo es decir en la cruz del sufrimiento encontramos la fuerza de la hermana porque ya no tiene la hermana yo les conté hace un día una experiencia que me impactó muchísimo con el señor que era muy popular que era mis amigos y los mismos amigos nunca me dio un niño con el cheque pero los mismos amigos y un día y un día le llanto me dice a mí mis hijos ya que estaban en la chequea que estaban en todo las acciones y estaba en un carro al lado de las cuatro y me dice mis hijos por la que me llame y me dice mis hijos no me hayan que una manía en el partido en el trabajo no vas a estar conmigo y me dice tanto millón en el trabajo que están por millón en el que tengo ya tengo ansias para ellos y entonces me dice el señor un concebido de aquí ahora estoy en el que tengo donde me compré en el que me ama en el que no me abandona que hizo la cruz se le dio un sufrimiento de que hizo la cruz y eso en las fuerzas consuelos de alza que tiene el sufrimiento solamente Cristo en el que no no va todo el mundo no va a abandonar los hijos de esposo por esposo y familia amigos y abandona pero ahí en Cristo da un solo de desentimiento por eso dice San Pablo por lo que nos encanta los sufrimientos de Cristo porque marcó la pasión de Cristo y nos cumplimos a la pasión de Cristo pero la buena no dice que la cruz no solamente significa derrota pero es importante porque la derrota o el sufrimiento que padecemos nosotros la cruz no es la cruz que existe fortalece nos anima nos acompaña nos ama por eso decimos que la cruz de Cristo es el amor inmenso de Dios que se nos invita a los que fracasamos a los que estamos depotados a los tristes a los maloneados y porque Cristo se hizo también sufriendo descartado por el carnal la luz al matar la cruz que se descarga la hurtiga esto es todo lo que va a terminar todo lo que va a morir que todos los nervios todos los que son de su visita que todos muchos los dolores vamos a salvar su familia soy Cristo y soy Señor pero lo bueno de Dios es que es que la cruz no solamente es el último una recompensa, porque creen que no hay una cruz Dios muere al Padre Dios muere cada uno de la cruz Dios muere el pecado Dios muere el demonio el demonio que vencido en la cruz cuando el sirve la cruz dice todos los pecados de los hombres pasan de los mamí y cuando ven la cruz porque el pecado el demonio tiene que actuar en una persona el demonio un pecado se compromete en un ser de una persona se encuentra en el alma tiene que poseer a una persona para actuar para organizarse en el pecado es decir si no puede actuar actuar por la por obra del demonio matando a arte y tomando a arte dañando a oro el demonio del demonio en la soberbia debe que se conforme con Cristo el demonio necesita el demonio necesita una persona para organizar el pecado entonces Cristo en el mundo una persona la persona dice carmen carmen sobre mis hombros todos los pecados de los y cuando ya lo tienen el cifo la boca del mal del demonio dice el demonio ahora mata entonces moviendo la cruz atando la cruz están muertos están muertos los pecados están muertos el demonio dejando al demonio el demonio sigue gritando sigue actuando pero no tiene fuerza el demonio el demonio dice el demonio dice el demonio dice el demonio se siente pero no tiene poder porque Cristo en la cruz no ha dejado no eliminado no ha dejado sin poder y esa es la única que Cristo en la cruz ha vencido al humano ha vencido al pecado ha vencido al demonio liberándonos a la ciencia por eso Jesús para comprender a Jesús tenemos que comprender la cruz está en comunión con la cruz por eso tenemos que comprender a esa definición o ese concepto de Jesús que son sin la cruz decía nuestro santo elemento en la cruz que es importante entender a Cristo y Cristo crucificado es importante cuando vemos a Cristo crucificado atraqueñas nuestros problemas nuestras cruces no es la encobla como decía esta matriz de pobres se hace mal se hace mal se hace mal y Santa Rosa de la Iglesia de la Iglesia para llegar al cielo se necesita una escalera y la escalera es la cruz la cruz de Cristo no donarnos por llegar al cielo y la cruz por eso agarramos la cruz de Cristo para vencer el mal para vencer el pecado para vencer el demonio que no nos agarra que no tenga poder sobre nosotros y eso es lo que nos dice el martillo que era lo que me convivo que era el consensivo y significado que con su cruz y que me siga no podemos dejarnos la cruz es nuestra salvación la cruz es nuestra revolución por eso Jesús y Jesús en la luz Jesús y Jesús crucificado ese es nuestro Jesús ese es nuestro Mesino ese es nuestro Salvador que este Evangelio va a venir con la vida con el cual se nos daño para seguir siempre agarramos por Cristo y Cristo en la luz y Jesús